Hablamos ahora sobre ganadería, la engordia corral y las razas adaptadas como herramientas para mitigar el impacto del estrés calórico. Es un tema que abordamos desde Expo Agro junto a Juan Volati, gerente técnico de Senab Biofarma. Bueno, estuvimos hablando principalmente de lo que es desempeño engordia corral y datos que venimos recolectando en el Centro Experimental de Nutrición Animal de Biofarma, del cual estoy trabajando, y es un resumen de distintos ensayos que hemos ido haciendo y pruebas referidas al impacto del calor y asociado al tema de biotipo racial, en este caso que dentro de lo que es cruza índica engloba tanto Brangus como Brafford o otras razas que tienen algo de voz índicus. Mostramos esa información de distintos ensayos, de distintos desempeños, más de 130.000 animales terminados en un ciclo de engorde y el desempeño que tuvieron en cada uno de los grupos y de acuerdo a la época del año, tratando de visualizar y poner un número a la mayor resistencia que tiene y tolerancia que tienen las razas como Brangus a lo que es el impacto del calor y eso fue lo que vimos reflejado en número y a través de la presentación. Bien, ¿y cuáles serían las dos o tres recomendaciones según el resultado de ese estudio que vos le darías a los productores? No, bueno, ahí tocamos varios temas. El primero era no mover hacienda en los momentos de doble calor y realmente cuando por un equimotivo no se puede cumplir se ven los resultados adversos. El otro es siempre asegurar cantidad y calidad de agua y que sea lo más fresca posible y limpia. También tiene un altísimo impacto el agua con respecto a la refrigeración de los animales en la época del calor. Y luego estuvimos tocando temas sobre alimentación, sobre formulación, manejo de los repartos, de cómo se puede manejar los repartos para no coincidir el consumo con respecto a las horas de más calor y qué alternativas hay en distintas escalas y acomodado al manejo del personal y manejo de gestión del filo en sí. Vamos a hablar ahora con el presidente de Aprecid, la Asociación de Productores en Siembra Directa, que va a llevar a cabo este año por primera vez su congreso técnico, académico, uno de los más importantes de América Latina en la ciudad de Buenos Aires. Pero en este caso le vamos a consultar sobre cómo vienen trabajando principalmente para vincular a los productores en red, lograr la mejor información y por supuesto que esto redunde en cada uno de los productores para ser más eficientes y productivos. Esto nos decía el presidente de Aprecid, también en la Expo Agro. Bueno, mirá, involucrando mucho al productor en los procesos, viendo dónde están los puntos de dolor, como dicen algunos, los puestos de botella, o sea, las cosas que tienen que resolver y conectando el mundo de las tecnologías con el productor que está tomando decisiones, con las empresas, con los decisores políticos. Es un mundo, como vos decís, muy vertiginoso, como se dijo hoy, muy complejo, pero creo que sería imposible abordarlo desde la individualidad. Fijate que la actividad agropecuaria es una actividad solitaria. Nosotros estamos mucho en la ruta solos, mucho mirando cultivos solos. Naturalmente es una actividad que es solitaria. Entonces, cuando vos podés encontrar estos espacios de interacción, como son las regionales de Aprecid, donde vos empezás a intercambiar, qué haces en tu campo, cuando traés a la academia, al campo, a los expertos, a la tecnología, todo se hace más fácil. Es solitario, pero es muy colaborativo, ¿no? Esto es lo que decías, cuando un productor conoce o adquiere una nueva modalidad, no sé, de cosecha o conoce alguna herramienta que lo pueda ayudar al otro, no se queda con el conocimiento y lo comparte. No, yo creo que es solitario y estamos mucho en contacto con la naturaleza, solos, mirando cultivos, pensando, pero necesitamos también lo otro, de encontrarnos, y dos cosas que vos dijiste importantes. Una, sí, compartir, el productor comparte, hoy se destacó también eso, y coincido, es una industria donde entre agricultores no hay competencia. La verdad es que nosotros compartimos lo que hacemos mejor y lo que no hacemos también, para que el otro aprenda y aprendemos juntos. Y yo creo que también eso distingue un poco el valor argentino, y es un valor muy destacado. Contá con Bayer para tus semillas, protección de cultivos, herramientas digitales y un negocio sustentable. Ahora más que nunca, Bayer. Contactate con tu distribuidor más cercano. Bayer.